Va a ser entrega de este premio, Roberto Carnaghi. Las nominadas son... ¡Ven que asentir a vosotros rojas! Me gritó y empezó a reivorear la bolladora. Eva Franco por Barranca Abajo. Mira mi pecho, me empujado, me empujado. Mira sus delicados declives. Virginia Inocenti por La Oscuridad de la Razón. A vivir con la comodidad que soy le nos quitó por un puro capricho. ¡A eso! Y si a él no le gusta, ¡que se muerda! Catalina Esperoni por Barranca Abajo. Y la ganadora es... Eva Franco. ¡Gracias! 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 recorrido emotivo que oímos, hablar ahí. Bueno, para que me oiga fuerte y con mucho agradecimiento por este premio que yo he pensado toda mi vida, este los periodistas, este la gente de la prensa, y yo siempre, en todo momento de mi vida, siempre he exaltado eso, porque sin la prensa los actores no seríamos nada, no nos conocerían. En cambio, quedamos fijados en tantas notas, en tantos elogios y en tanta felicidad. Así que doy muchísimas gracias y si me permiten voy a decirlo en nombre de mi padre, José Franco, al que le debo todo lo que soy. ¡Aplausos! 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 ¿Cuántas veces, cuántas veces se ha dicho en el mundo del teatro que no hay papeles pequeños, sino que hay actores, en todo caso, pequeños? Nosotros quisimos, en esta entrega, no poner énfasis en ninguno de los premios. Todos son importantes. No queríamos crear la expectativa de un premio mayor o menor que otro. El único premio mayor hoy es el Lace de Oro, y usted lo sabe muy bien sobre el final de la noche. Pero creo que la magnitud de un premio, en definitiva, la da el premiado, o en este caso, la premiada, que provoca esa natural, esa espontánea, ese gran reconocimiento de todos. Gracias, Eva Franco, por ese momento que nos ha hecho pasar.